A para Ricardo, Kevin Doyle, Durán Aldeco, Televisa del programa Youth. Has hablado de hacer un atleti ganador. ¿Cómo se consigue esto? Ganador, pues con muchas cosas. No hay muchas componentes. Hay muchas componentes. Los ámbitos de gestión del club van más allá de los deportivos. Primero, fundamental, que a ninguno se nos escapa, lo hemos comentado en la primera intervención, es el ser los mejores del mundo, o de los mejores del mundo en cuanto a la generación del talento, a la formación y acompañamiento de ese talento y a la retención de ese talento. Ahí nos va la sangre, ahí nos va todo. Y en la medida que seamos capaces de hacer eso bien, pues tendremos muchas opciones de ir generando ese talento y, por cierto, tener más flexibilidad y más posibilidades de ser campeones. Pero luego también hay que hacer un club estable, un club financieramente sostenible, un club que ilusione, un club que realmente haga que todo Bilbao, toda Vizcaya, y toda Escalería se sienta orgulloso de ese sentido de pertenencia al club. Y todas esas motivaciones y esas iniciativas que se toman en todos los ámbitos son los que fortalecen al club y hacen que realmente los jugadores que saltan al terreno de juego cada domingo, que son los que hemos generado nosotros, hemos formado nosotros, hemos acompañado nosotros, pues nos hagan campeones. Pero el objetivo del club, teniendo en cuenta quiénes somos, somos un club grande, tiene que ser necesariamente ganar algo. ¡Gracias!